ok amigos vamos a iniciar desde desde aquí para irnos primero aquí a este punto después pasamos a residencia y luego nos pasamos a arc y de regreso hacemos lo mismo y terminamos va a ser un recorrido de ir y venir para eso vamos a utilizar dos way que para recolectar todas las criptos posibles ok comenzamos desde abajo estamos aquí estamos aquí muy bien vamos a tratar de ir primero por la cripto de acá de área portuaria y vamos corriendo de volada de portuaria de volada córrele 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 se supone que es aquí el de la escopeta tampoco es el de la escopeta lo eliminamos lo eliminamos será player o será bot bot ni vengas ni vengas te vas a arrepentir si vienes nada aquí estaba la cripto ya no está la cripto te dije te dije que te ibas a arrepentir nada 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 secamos aquí tampoco nada de nada bueno no nos salió cripto nos vamos a ir de volada secamos aquí de volada a ver si hay algo bueno bolígrafo nada abajo allá abajo siempre hay algo bueno de volada nos vamos para arriba checamos y nos vamos aquí sale el arma siempre lo checamos pero si no nunca siempre tengo fe de que algo bueno va a salir aquí pero nunca sale nada bueno para mod solamente moneda vamos vamos buscamos a ver si sale algo bueno en el saquito vamos vamos algo bueno en el saquito la 1.5 ojito 1.5 ya tenemos los de 1.5 ok vamos a ir allá a lootear está abierto eso me preocupa no está abierto no está abierto aquí hay aquí hay no no bueno pero sabemos que ahí salen co-tips checamos arribita ella no está por aquí cuchando es un bot 140 siento que estamos desperdiciando tiempo no hemos agarrado en sí casi nada así que mejor nos vamos tampoco aquí hay sacos para estar checándolos a ver ah sí aquí está hammer ok y aquí debe de haber aquí otro saco no hay nos llevamos esto sorry ya nos vamos ni como subirnos eh ni como subirnos vámonos vámonos no me puedo ir directamente para la residencia ya está todo bloqueado así que me tengo que ir obligatoriamente por abajo tengo que correr hacia abajo es que no lo veo pues si era muy bien vámonos de abajo nos vamos para yuki y de yuki para residencia aunque que nos sale mejor ahorita que estamos abajo checamos bien ahorita que estamos abajo checamos bien hola ah que idiota ah que idiota si hubiera sido un player me hubiera eliminado fácil lo bueno es que no era eh ok aquí nos vamos para residencia está acá no pues vamos primero por la yuki nos queda de pasada no salió raymond que la verdad es que si me hubiera gustado que saliera desde esta posición ahí ay mata bien chido a raymond nadie ha llegado a la yuki hay que aprovechar eso muy bien aquí tenemos cripto en teoría si nos sale no no ok y aquí salen las cripto ah no aquí verdad no salió cripto no salió cripto amigos no salió cripto bueno pues vámonos ahora si ya de aquí nos largamos para dormitorio a ver si en dormitorio nos sale cripto por donde es es por acá después de dormitorio nos pasamos para ark que también hay cripto por allá me gusta que está aquí de volada no tienes que irte de residencia como para allá o para acá o para acá no 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 directo ahí está sales y ahí está la casita de la cripto eso está cool 10 de 10 que no me la vayan a cambiar por favor que aquí salga el dragón sería épico no lo he visto fíjense no me ha llegado a salir el dragoncito nada por aquí nada por allá nada por allá cripto y la primera cripto no puede ser esperenme se dan cuenta de eso la tercer lugar a donde vamos no 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 ahora vamos para ark ahorita utilizamos esta ahora de aquí nos vamos a ir para acá utilizamos esto vámonos un poquito más de velocidad curuli curuli todavía estamos a buen tiempo de hecho podemos checar aquí de volada a ver si sale algo bueno no 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 nada vámonos 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 directo para ark me gusta porque aquí te deja exactamente donde están las placas me anda disparando y aquí sale el que aquí no salió ahí está siempre sale como que así bugueado ahí aquí no sale nadie checamos las plaquitas no me está apuntando a mí dije what buenas balas hay que la canción hombre que estás haciendo tú aquí no no me quejo ojito con emmy no me caí están haciendo ahí dos están haciendo ahí compás ok aquí no recuerdo bien en qué parte está la cripta así que déjenme checar ok aquí nos podemos subir hasta el tercer piso y aquí le corremos córrele 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 podemos ir por comidita igual tenemos tiempo se supone que aquí sale otra cripto ya la vieron en el otro video ah no quítelo del whatsapp oye qué onda por qué por qué tengo tan mala suerte en serio voy a checar la otra oh buenas balas está un player o qué a quién le están disparando me deja ver ok la comida está hasta acá hasta el medio en el fondo quiero ir por esa comidita eso dos no habrá salido por aquí Raymond aquí creo que la única manera de subirte por acá es dándote por aquí la vuelta creo que no hay otra subida la damos por aquí obligatoriamente ah chis soy yo o no hice un bow de balas infinitas ahorita lo checo o sea aquí hay comida no tampoco hay comida bueno nos dan adrenalina más adrenalina más adrenalina está bien por qué tengo tantas balas de la ah es que está buggeado yo puse que era un bug ah yo dije what por qué tengo tantas balas es que está buggeado yo dije no manches un bug de balas un bellazo les iba a decir balas infinitas bugazo uy no está mal este lugar para pues si alguien quiere por aquí hacer travesuras pum 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 ok dos minutos este es la como que como que es el final del lugar donde vamos a farmear luego nos damos otra vez de regreso otra vez checamos aquí checamos acá nos regresamos a dormitorio checamos en residencia checamos en yuki y nos vamos a atravesar de hecho estamos checando prácticamente donde están los diamantitos que es donde están las criptos pero hacemos un muy buen recorrido sacamos un muy buen loot ahorita tenemos solamente un millón seiscientos me he tenido mala suerte nada más me ha salido una pero pero pues en teoría es bueno que es un hay un muy buen loot de hecho me lo voy a quedar luego capaz de que muy buenas balitas ahí voy a guardarme estas balitas acá nos guardamos una de estas ahorita la vamos a usar para irnos nuevamente de rápido rápido vámonos seguimiento siempre se me olvida por donde está ahí está 125 este es en el tercer piso va a ver tarjeta magnética de la oficina uno del piso tres del edificio ah esta es la buena la tarjeta buena para la cripto me sorprende que cueste muy baratito pues de hecho hasta tengo tres creo entonces nice no sé cuánto están en el mercado ilegal pero nice 46 segundos estamos bien he jugado muchas partidas con la AKM y no es que me guste mucho pero es que como no me han matado he estado utilizando este 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 chaleco super poderoso que es el la mochila de asalto milagroso porque como no me han matado pues sigo loteando un chorral a ver a ver que están viendo es que ya nadie puede pasar por aquí o sea con tranquilidad me siento que nadie me va a rushear ni nada pues de que si están allá como no pues no no hay prisa un segundo listo le abrimos comidita ok ahora si nos empezamos a usar estas y nos vamos no está Raymond va no está Raymond que buen rush me pegó me pegó vámonos vámonos a la cripto vámonos a la cripto yo corro yo corro como corro flash corro como flash primero vamos a abrir esta de las de las si sale aquí una nos agarramos estas balitas de las de las dale salga a que la y están aquí Uy, me la vi tantito Quiero su mod Mira Rápido, rápido, rápido Creo que me está siguiendo un player, eh Varios veces está tan rojo Y no, no sale, no sale No me salió cripto Para varias ¿Se lo puedo agregar a este? ¿En la boca? ¿Qué pecs con esto? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo? No puedo Bueno Bueno, aquí ya nos vamos Volvemos a utilizar otra de estas Rápido, rápido Rápido, rápido Nos vamos por abajo Nos vamos por acá Agarramos las plaquitas Que estén aquí Pude haber brincado por el Por el pasillo Pero no me quiero arriesgar A que esté por ahí alguien Y que me flanquee O me dispare Como he estado mucho en rojo En varias ocasiones Tengo pendiente Que alguien me esté siguiendo Seguro muy buenas balas Del MP7 Y ya Ok Ahora sí Nos vamos Ah, no está ¿Eres player? ¿Eres player? No sabemos si era player o no Muy bien Ahora Como se reseteó Podemos ir a la Yuki Vamos para la Yuki Vamos para la Yuki Vamos para la Yuki Vamos para la Yuki Rápido, 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 rápido Dinero Agarramos RTX Crypto, ahora sí Esta Porque vamos a utilizarla ahorita Ok, aquí nos vamos Hay veces que sí mata rápido, hay veces que no mata rápido, no me gusta Prefiero llevármela a SVD Ay, siempre me confundo aquí la cola Archie Sorry, Archie Vamos a ir para residencia Residencia está para este lado Checamos aquí de volada Ok, no hay nada bueno aquí, neta No sé por qué ¿Para qué ponen este lugar si no hay nada? Ok, vamos para residencia de volada Para ver aquí un camperillo Correle Correle Me gusta mucho como corre con la pistolita Se ve chido Correle Correle Ahí está Vamos para la cripto Que si no batallamos Ahí está Ahí está Así está Así está bien Listo Y ahora Nos regresamos Nuevamente Para irnos para Portuario Un poquito más de velocidad Eso estaría cool Cuatro millones Pues nos vamos a regresar Ahora nos vamos a regresar Para hasta acá Vamos a pasar por la Yuki Me choca que aquí no hay saquitos Para estar checándolos constantemente No hay En el recorrido En el recorrido no hay saquitos Eso no me gusta Y de volada me canso Y de volada Pero bueno Como pueden observar No hay playas En farm Yo supongo No es por ser egocéntrico Pero como les estoy enseñando Esta forma de farmeo Y esta forma de moverse En farm Ya va a haber Mucha más gente en farm Y también en caído Por la forma de luteo Entonces Siento yo que Este Que ya va a haber más gente Como van a decir Ah mira Ahora si ya me hace recorrido Ya se que ya vas a usar Ya se que hacer Ya me puedo ir en farm Ya me puedo ir a A farm A céutica Ya me puedo ir a caído Entonces que bueno Me gusta Porque para que Se utilicen los demás mapas Es una buena forma Porque ahorita Como pueden ver Esta super vacío Super vacío amigos Porque Es que Es que Con esas paredes De farm Ah que hueva En serio Que hueva Yo no entiendo Por que hicieron eso Oye Como ando con la comida 57 No había comido Yo estaba comiendo Yo estaba comiendo Hola Me sacaste un susto Vamos a ver si sale la cripto Que no A que no Aquí estaba la cripto Ya no sale Porque ya no sale Escripto No manches Porque no sale Es en serio Ya no sale No sale Estoy batallando Muchísimo Para que salga La cripto Aquí ¿De dónde? Que buena bro Me dio headshot Que buena Vámonos para arriba Para checar A ver Que hay Sé que nunca hay Nada aquí Pero Tengo fe Yo tengo fe Amigos ¿Qué les puedo decir? Vacío Como siempre Pero Yo tengo fe Yo tengo fe En que algún día Ahí va a aparecer Algo bien pro Yo tengo fe Un topleto Ya he perdido Un SKS Libania Eliminamos Una nota No Tampoco hay saquitos Ahí está el saquito No Saquito Bueno Vamos a ir para allá Ah No me pegó What Ok Vámonos Directo Y sin Escalar Más dinero Oye ¿Cuánto dinero llevamos? Ahorita lo checamos He agarrado muchísimo dinero Cutip Y ya No había No había No había más Verdad Más cosas chidas Aquí A ver ¿Cómo vamos Con el dinero aquí? 123 mil Mira Como nos sobra Un poquito de tiempo Quiero ir A esta zona Creo que es ahí O creo que es acá Ah ya no me acuerdo Voy a checar bien Voy a checar bien Porque ahí no puedo pasar El tema es que es aquí En esta parte Si es aquí Aquí también hay muy buenas cosillas Para lootear Pero no hombre Es por farmacéutica Digo es por residencia Tendrías que Tendría que hacer mucho despapalle Porque no puedes pasar para allá Cinco minutos Me dan ganas De volver a hacer otra vez El recorrido Y saldríamos Como por acá Yo creo Pues todavía tenemos Balas Eh No estoy disparando Déjame le corro aquí Ok Hombre se me hace que sí Vamos a hacer Último Último recorrido Amigos Último así Pum Recorrido así Súper rápido Nomás de pura cripto A ver si tengo todavía llaves Creo que ya se me acabaron Las llaves No La llave Bueno Ahorita checamos Ahorita checamos Ahorita vemos Ahorita vemos Que ni para que voy rápido Todavía falta mucho tiempo Para el DST1 También he tenido Muy mala suerte O sea No me han salido Las criptos O sea Nomás me han salido Tres En total Hubiéramos sacado Ocho O sea Cinco criptos No me salieron O sea Si tuve mucha Muy mala suerte Porque este es El segundo O sea Ya vamos Para el tercero Entonces Si Si estuvo Muy gacho Porque en total Deberíamos de haber tenido Ocho criptos Si nomás tenemos Tres Si Si tenemos Ahorita muy mala suerte Si hubiéramos Tenido Ocho criptos Ah Depende Uno Cinco Uno Cinco Uno Cinco Acá Si me gusta Tenerlo Todo bien Ordenadito Que acá Tengo ya Dos 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 Me gasté Una de estas Tenía aquí Dos de estas Y me gasté Una de cuatro Dos O sea Que Si todavía Tengo para Para más No me he gastado De 1.5 Igual esta la voy a poner Aquí mientras Para no revolverme Y de llaves He utilizado Cuatro de estas Y de Bueno o sea Esta Tengo una de estas Aquí así Y esta Tengo una de estas Aquí así Esta es la de La zona portuaria Tengo que tener cuidado Porque Para no quedarme encerrado ¿Cuánto falta? Cincuenta y cuatro segundos Y de estas No les he utilizado Porque pues no he ido No ha habido necesidad De irme a los otros lugares A A lutear Pero prácticamente Estas dos Y estas dos Son las que más Estamos utilizando Prácticamente Prácticamente Así Y Ya creo Y hemos Tenemos puras cosas Bien X La verdad Esto no va Comemos Es que si He tenido muy mala suerte Con los criptos La verdad Debería Aquí de haber Una forma De What ¿Qué puede ser? Ah es esto Que ya se va A resetear ¿Cuál utilicé? ¿Cuál utilicé? Ok No hay nada Por acá No hay nada Por acá No hay nada Por acá Y la cripto Bien Gracias Vamos a esperar Tantito Hasta que llegue Al 70 De 70 segundos Y luego ya me Retiro de aquí Abajo A ver Puede que abajo Este la cripto No Que porque no sale O sea Tengo que hacer Para que se haga Sale El cripto Que no sale Tengo que brincar aquí Aquí está No No Ya Ya me esperé Lo suficiente Ya debió haber salido Simplemente No me sale Ah bueno Dinerito Ese si lo agarramos Pero no me sale La cripto Ok Vámonos Ah Espérame 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 Este también Lo podemos abrir Una vez Para ver si sale Algo bueno Algo es algo Cuatro millones Quinientos No Mala vida No me mates Yo te ayudo Vienes con ¿Quieres aceptar? Sí 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 ¿Qué? ¿Quieres aceptar ayuda? Sí Ayúdame Me dice Te bloqueo ¿Quieres aceptar ayuda? Sí quiero aceptar ayuda Gracias 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 Ah pues estás con camaradas ¿Va? Está bien Está bien Bueno ya me voy Voy para Voy para Para criptos Voy para criptos Voy para criptos Que ya entró Alguna gente O sea Lo más seguro Si quieres estar seguro Nomás juega Ir y venir Y te vas No hagas una tercera Como yo Porque te puedes Encontrar personas Al parecer Muy bien Vamos para abajo Ya no me voy a A confiar Por si me salen Players Ya si me sale rojo Ya no me voy a confiar Si son bot players Voy a jugar bien Ok Dije voy a jugar bien ¿Qué te pasa? Ahora sí me recupero De la De la De el chalequito Voy a llevar Este humito Por si acaso No veo que salga Raimon Damos la vuelta Y nos vamos Un peacemaker También vi acá Algo bueno Para lootear Dinerito Nos estamos llevando Muy buen dinerito Crypto 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 De volada Dinerito 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 Ok Ok Que bueno Que me esperé Y no me fui Muchas gracias Ya me voy Seguimos 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 Ahora voy Para residencia Residencia Está para Acá arriba Residencia Y luego Ark Y nos vamos En vez Ya no lo voy a abrir Ahí No vale la pena No quiero gastar Tan poco tiempo Comemos No hay gente Aquí Se escuchaba como si hubiera gente Pero no Oh Vamos a la cripto Vamos a la cripto Igual como que hay checo Aquí por si acaso A ver si sale algo bueno Vamos a la cripto Vamos a la cripto Crypto Oye Casi siempre sale cripto Aquí Ya me estoy dando cuenta Casi todas las veces Que he venido Siempre sale a cripto Eso es algo Muy positivo Para nosotros Ok Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir Se lo tiramos Se lo dejamos Para Para acá ¿Qué es esto? Pero es el morado Aquí nomás vamos a dar Una pequeña vuelta No vamos a llegar Hasta allá Ahí hay una Aquí Está bien Vámonos Está arriba de mí Se puso un Medicaid O algo así Oye que buen lot ¿Esto cuánto vale? 75 mil Así está bien Ahora vamos a tratar De agarrar La cripto De De acá Puedo que tenga gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está nadie o los dos? Vale Este es en el tercer piso Primero voy por lo de acá Que ya saben que Me gusta mucho Lootear las placas O las balas Siempre es bueno Agarrar aquí Y sí Sí es bueno P90 Tranquilícense compás Tranquilícense Alivianen la concha Alivianen la concha Ok Nos vamos al tercer piso Nos vamos al tercer piso Dije Creo que estoy muy arriba ¿No? Creo que estoy muy arriba No estoy seguro No hice checar bien Vámonos Vámonos 6.900.000 amigos Con 3 vueltas Bueno Me recompensaron Hubiera tenido 8 criptos Pero en vez de las 8 criptos Me dieron tarjeta gráfica Así que Me recompensaron Creo que es la de abajo No es la de Sí Me confundí Este lugar no era A lo mejor tengo un player abajo Andan muy sobres Sí Sí me confundí Es abajo Uy Me interesa Me interesa Me interesa No sé ¿Murió? Ya se murió Ok 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 Crypto 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 Vamos 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 Sé que quieres Sé que quieres Sé que quieres salir Para llegar ya a los 7 millones Bueno ya llegamos a los 7 millones Bien Bien Excelente Bueno ya vámonos Bueno abrimos este y nos vamos Esos disparos Son muy robotizados Posiblemente sea un bot player Posiblemente Bien Muy buenas balas Hola No No me lo voy a llevar Ah Bueno ¿Habrá cupo? Sí Sí Ocupo Ok De aquí Nos vamos Amigos ¿Nos podemos ir por allá? Esa es la gran pregunta ¿Cómo llegamos por ahí? Ah mira Está abierto Vámonos Creo que está mejor Cubierta La de acá Ah no Es por allá ¿Verdad? No es por allá Tiene que ser entonces Este Tenemos un mito Ah Hay que aventar un mito Vamos Vamos a comer De bule Ah pues te vas rápido Pensé que te tardaron más Wow Casi ocho millones Y me di cuenta Estamos utilizando Estas Ojo Estamos un charro de cosas Este Pero Wow Excelente Me gustó muchísimo El farmeo Que se puede hacer aquí En farm En farmacéutica De farmeo Y Está muy padre Porque Pude haber tenido más criptos Pero tuve muchísima mala suerte Fueron tres Reseteos Por lo tanto Fueron cuatro Ocho Doce Criptos Las cuales pudieron haber salido Solamente agarré cinco De las doce Pero bueno Me recompensaron Con una tarjeta gráfica Entonces A la vez si A la vez no En realidad Hubiera preferido Criptos Porque las tarjetas gráficas Las estoy coleccionando Por más adelante Pero las criptos Pues es dinero Dinero bruto Igual si quieren Saber Cuanto me estaría Llevando Si vendo todo Bueno Es que esto lo vendo Como en cien mil Bueno Esto no Esto tampoco Con Estas plaquitas Esto también Me estoy llevando Cuatro millones Pero con este Son cuatro millones Cuatrocientos Con esta Son cuatro millones Son como cinco millones Ponle Porque con la mpx Con Con esta Y con este Con las balas Y esto No así Son como unos cinco millones Yo creo Más o menos Si vendo esta Pero pues bueno Más que todo es eso Me gustó Me gustó Uy aparte Pues la sks También la podemos vender 120 por ahí Entonces Pues muy buena partida Es una excelente Forma de farmear Ya se sabe en el recorrido Es ir Y venir Ir Y venir Y ya Me gasté las doscientas balas Prácticamente De la De la km Así que tengan Llévense balas Y llévense espacio Aunque la verdad Que ni es necesario Porque prácticamente Con esto Estás ya llevando Todo el dinero Con Con esta Te estás llevando Todo el dinero Así que Pues no es tan necesario Tampoco Llevarte una tan grandota Una mochila tan grande Entonces Muy bien Deja tu like amigo